Buenos amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones hemófricas que estarán esperando este viernes 17 de julio, en las cuales pues tendremos lluvias y chubascos acompañados de tía eléctrica, más que todo para algunos sectores de la región occidente, la región central y la región oriental, pero la debida que tenemos una aguada en altura, así como también el ingreso de humedad del Mar Caribe hacia el territorio nacional, continúa el ingreso del polvo del Sahara al país, lo otro es que pues los oleajes normales en la costa norte de más tres pies, y si más alterado ya por el Golfo de Fonseca, de tres a cinco pies, estaríamos hablando también que las temperaturas serían muy cálidas, máximas de 31 grados en el sector de la región insular, 33 grados en la región norte, 34 grados ya en el Valle de Sula, la región central como la región oriental con máximos de 32 grados, occidente del país con una máxima de 31 grados más que todo en el sector de Santa Bárbara, Valle de Cotepeque, ya la esperanza, debido a su altura, pues una máxima de 23 grados, Santa Rosa y Copán con máximos de 29 grados y el sector sur, pues la región más caliente de Honduras con máximos de 36 grados, Tegucigalpa y sus alrededores una máxima de 28 grados y el sector de la Mosquita Ondeña una máxima de 31 grados. Las he informado, Will Ochoa.